So you come here because you don't feel ASMR Believe me, you are going to feel ASMR Así que has venido porque no sientes ASMR Pues créeme, vas a sentir ASMR Today my goal is to make you feel ASMR And believe me, you are going to feel ASMR Hoy mi meta es que sientas ASMR Y créeme, vas a sentir ASMR Even if you never, never ever feel ASMR You are going to feel today for the first time Incluso si nunca antes sentiste ASMR Créeme, hoy vas a sentirlo One thing, if you like the video and you are not subscribed yet Please subscribe because it helped me a lot Y por cierto, si te está gustando el video y no estás suscrito o suscrita Por favor, hazlo ya que me ayuda mucho So let's do it Así que vamos Questa es una meza ¡Gracias! 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 Believe me that you are going to feel ASMR That is just the beginning Créeme que vas a sentir ASMR Esto es solo el principio Esto es solo el principio No te sientes que no te sientes nada Sé que ahora es brasil No actúes como si no estuvieras sintiendo nada Sé que con este cepillado Estás sintiendo algo Sé que lo estás sintiendo No está, no te digo No, no te digo Te dije que te haré sentir Te dije que te haré sentir Siempre hay una primera vez para todo No, 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 no. Y ya está. 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 Esto es muy relajante para mí. Esto es muy relajante para mí. No importa si es rápido. No importa si lo hago rápido. O despacio. Y ya está. 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 Ya está. Es más bien. Relájate Ahora Relájate Relájate Ahora Relájate 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 Relax Ahora es momento de relajarse Ahora es el momento de relajarse Ahora es el momento de relajarse Ahora es momento de relajarse Ahora es el momento de relajarse 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 Relájate Ahora es el momento de relajarse Ahora es el momento de relajarse 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 Vídeo Adiós Bye, bye Relajarse 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 Relajarse